Como saben ustedes, ya ha anunciado el ministro de la Presidencia, también hace una hora, unos minutos, el Gobierno ha declarado ese luto oficial al que se suma también la comunidad autónoma en los tres próximos días y en el próximo Consejo de Ministros tomaremos las medidas tendentes a la declaración de zona de emergencia, lo que tradicionalmente se ha conocido como declaración de zona catastrófica, para poder poner en marcha todas las ayudas que sean necesarias.